¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Carmen, fotógrafa y creadora de contenido y me pueden encontrar en Instagram como CarmenCabezasFoto. Hace dos años atrás les mostré mi colección de jeans Levi's y hasta ahora se ha convertido en uno de mis videos más vistos en mi canal. Pero quise hacer este update o actualización de mi colección porque la verdad es que varias cositas han cambiado estos últimos dos años. Y la idea de este video es que se transforme como una especie de guía para que ustedes puedan encontrar el jeans Levi's perfecto. Levi's es lejos una de mis marcas favoritas. Su modelo 501 se ha convertido en un ícono cultural que ha logrado mantenerse vigente todo este tiempo desde los años 60. Y que incluso hoy en día sigue siendo uno de los modelos más buscados y no es fácil de encontrar. Así que lo primero que les quiero mostrar son estos dos jeans del modelo 501 original que tengo en mi colección. El primer pantalón que les quiero mostrar es este que al fin logré encontrar el largo 32. Yo mido 1,75m, soy alta, entonces la mayoría de los jeans siempre me quedan cortitos. Pero una de las cosas que más me gusta de esta marca es que las tallas no solamente vienen por el ancho de la cintura, sino que también vienen por largo. En mi caso este pantalón está en talla 28 waist o de cintura y 32 de largo. Este es un modelo que es de los más atemporales de Levi's, esos que nunca van a pasar de moda. El tiro es a la cintura y la pierna es recta. El material es 100% algodón, lo que hace que se sientan más duros la primera vez que uno los usa. Pero encuentro que es el mejor material porque es el más duradero y después se acomoda a la forma de tu cuerpo. Y si bien con los usos pueden ceder un poquitito, cada vez que uno los lavan vuelven a recuperar esa forma original que nunca más la van a perder. La etiqueta que viene atrás es de cuero, lo que simboliza que este se trata de uno de los jeans de calidad premium de la marca. El color de este jeans se trata de un azul oscuro muy clásico que me encanta y además tiene esos detallitos de costura en color café que encuentro que se ven demasiado lindos. El detalle del cierre adelante con botones es muy clásico de la marca. Y podemos detenernos un minuto para apreciar lo bien que me queda este par de jeans. Yo creo que es uno de mis favoritos, ¿qué opinan ustedes? Y por aquí tengo el mismo modelo de jeans pero en largo 29, como pueden darse cuenta me quedan un poquito más cortitos. Son este modelo 501 original en un tono un poquito más claro. Son uno de los que más uso en verano, en otoño, en primavera, en invierno, todo el año porque realmente encuentro que le pegan bien a todo y son demasiado, demasiado lindos. Este pantalón es uno de los que lleva más tiempo en mi closet. Yo creo que lo tengo hace como 3 años más o menos. Y si mal no recuerdo, creo que sí lo mostré en mi video anterior. En la web de Levi's recomiendan lavar estos jeans cada 10 usos. Lo cual es súper bueno para mantener la forma del jeans para que mejore su durabilidad. Y lo mejor de todo es que ahorramos también recursos naturales. Hablemos del siguiente modelo que quiero mostrarles hoy y es el Low Pro Straight. La Carmen del pasado juró nunca más volver a usar jeans de tiro bajo y menos, pero nunca jamás en la vida, volver a usar pantalones que no fueran skinny jeans. O sea, estos jeans básicamente representan mi peor pesadilla de hace algunos años atrás. Y véanme aquí usándolos, sintiéndome maravillosa. Cada vez que me los pongo además, siempre me llegan piropos, me preguntan de dónde son. Y realmente se han convertido en uno de mis pantalones favoritos. Como me parece raro, es como que estuviera viendo en un universo alterno. Este jeans tiene una silueta retro, pero que se ha modernizado para los tiempos actuales. Está inspirada en los jeans de la década de los 90 y principios de los años 2000. Y es por eso que tiene esta silueta de tiro bajo y una pierna que es más bien holgada desde la cadera hasta los tobillos. Se trata de jeans que son 100% de algodón, lo que a mí me encanta. Y de tallas son 28 en la cintura y de largo son 30. En la web de Levi's en Chile aparece como que este modelo ya no está disponible. Pero en la web de Levi's Internacional aparece disponible como en 6 colores distintos. Lo que me hace pensar que quizás acá en Chile no fueron muy exitosos. Pero sí, hay un modelo que se les parece bastante. Y se trata del 94 Baggy. Una buena recomendación si es que andan buscando un jeans de tiro bajo y más bien anchito. El siguiente jeans que quiero mostrarles se trata del High Waisted Mom. Este se trata de un modelo relativamente nuevo en Levi's y está inspirado en los jeans de las mamás de la década de los años 80. Se caracteriza por tener una cintura alta y ser holgado en la zona de la cadera y de los muslos y después empezar a angostarse a medida hasta que llega a los tobillos. De talla es 28 waist y 29 de largo y es por eso que me queda un poquitito más corto. Pero la verdad es que este modelo es así y a mí me encanta. De materiales está hecho con 98% de algodón y 2% de lastano. Y se trata de jeans que son más bien delgaditos. Yo los usé un montón durante el verano, las noches de verano y ahora en cambio de estación. Y encuentro que este modelo por el tipo de corte que tiene hace que se te vea un booty increíble. Y si bien este no es uno de los jeans más clásicos de la marca, se ha transformado en uno de los que más he usado este último tiempo. ¿Qué opinan? ¿A ustedes les gusta? El siguiente modelo se trata del 314 Taping Straight. Este se trata de un jeans de cintura media ajustados en la cadera y en los muslos pero rectos en la pierna. En la página web dice que están diseñados para aplanar el abdomen, levantar la cadera baja y alargar las piernas. Se trata de uno de los jeans más suaves de Levi's y su composición es de 78% algodón, 21% poliéster y 1% de lastano. Es por esto que se sienten súper súper elastizados y son muy cómodos. De tallas son 28 de waist y 32 de largo. Me quedan increíbles de talla y si bien no se trata de un modelo que yo normalmente hubiese gravitado a comprar, estos fueron un regalo de navidad del Diego y les voy a contar un poco cómo fue esa historia. El año pasado cometí el estúpido error de meter mis jeans negros a la lavadora secadora y se me achicaron como tres tallas y fue imposible que volvieran a su estado original. Y el Diego me vio como en toda esta etapa de tratar de arreglarlos, traté de hacer un montón de cosas, lavarlos con suavizantes, tirarlos, nada funcionó. Así que él fue solo a la tienda y escogió este par de jeans para mí y lo mejor de todo es que le achuntó en todo hasta la talla. Aplausos para el Diego, bien ahí. ¿Qué les cambiaría, Susi? Y encuentro que es un poco fome que en la parte de atrás el tag o la etiqueta de cuero sea de color negro, al igual que la etiquetita que dice Levi's que viene en el bolsillo. Al final estos jeans son completamente negros y a mí me encanta que el tag sea de cuero o sea el de color café y la etiquetita sea roja, encuentro que le da como un, no sé, como algo que es clásico, como un look clásico de Levi's que este jeans no lo tiene. Pero al final es un detalle porque los uso un montón y es un pantalón que me encanta. Y el último pantalón que quiero mostrarles se trata también de uno de los modelos más buscados y más clásicos de Levi's, Wedgie Straight. La palabra Wedgie significa algo así como calzón chino en inglés y es porque estos jeans están caracterizados por hacer que tu cola se vea increíble. Lo mejor de todo es que al fin logré encontrarlos en largo 31 así que me tapan harto los tobillos y antes en verdad los tenía en largo 28 o 29 y me quedan súper cortitos. Como les decía es uno de los modelos más clásicos de Levi's y encuentro que es uno de los que son infaltables en el closet de cualquier mujer. Cuesta encontrarlos pero muchas veces si bien no se encuentran disponibles en la web de Levi's.cl a veces sí están físicamente en las tiendas así que si es que alguna vez pasan por alguna de ellas entren y búsquenlo por si acaso. You never know. Estos yo los tengo hace más de un año y la verdad es que me encantan porque encuentro que se me ven increíbles. De talla como les decía son 28 de waist o de cintura y 31 de largo y son 100% algodón y una de las cosas que más me gusta de este jeans es ese color como típico de blue jeans que le pega bien a todo. ¿Qué opinan chiquillas? ¿Cuál de todos estos modelos fue su favorito? Muchas gracias por haber llegado al final en este video. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos próximamente en un videíto nuevo por aquí en mi canal. No olviden de suscribirse porque es gratis y es una forma súper buena de apoyar a tus creadores favoritos. Así que nos vemos prontito. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!